¡Uy! ¡Uy! Con este ritmo se mueven todos heeft el baile con tu carazo En tu canal, en tu canal a todo el mundo este baile a contagiar Y ahora todos dicen así Bailemos con el Tuga Bailemos con el tuca, 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 tuca de sol Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 tuca de sol Con este ritmo se mueve todo, este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo, este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo has de baile con taquiao Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Muévanse todo, muévanse todo, muévanse todo y levanten los brazos Y ahora todos dicen a ti Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 tuca de sol Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 tuca de sol Ok por supuesto Por ahí viene la chona también Para que sigan disfrutando De este ritmo sabroso Vamos a ir con esto que suena Contar en el tono Venga como esta perdona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Y a dióbalo baila si se compra una botella Y a dióbalo baila si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se muere Y la gente le grita No mejor que la chona Para la que la reina Y la chona se mueve A toque, a toque Ella baila de todo Nunca pierde su trono Y arriba yo Y acá la chona Montanela y toda una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Tu marido dice Y a dióbalo baila si se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arriba o que le toque Que ella baila de todo Nunca pierde su trono Ok, y ya estábamos Con ese rico sabor de quebradita Para que siga disfrutando Así que vamos a seguir con más rico sabor Con lo dice maestro ¡Suédelo! La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te déla Hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Ven que te dé lo que baila Hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa lo que pasa Hay que mover el pie Quítate ya la bota, hay que mover el pie No importa lo que pasa Hay que mover el pie La bota, la bota, la bota 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 Quítate ya la bota, vuélvetela a poner La bota, la bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa lo que pasa Hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Ok, por supuesto La bota, la bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota